Ahora son las 7 de la mañana, 38 minutos, vamos a hablar con el presidente de Antoc, René Valoyes Pérez, quien fue y ha sido tradicionalmente, hay que reconocerlo Rafa y Juan Gabriel, la persona que pone el dedo en la llaga sobre los temas de salud en el Chocó, y particularmente el hospital San Francisco de Asís, fue el quien denunció las irregularidades de algunos interventores. Pero creería que hoy ya está triunfante la denuncia de René Valoyes, porque este es el primer interventor, porque hubo muchos. Sí, este es un primer paso Rafa, es una orden de captura, no ha dicho nadie todavía que el señor sea culpable, pero es un paso gigantesco frente a lo que venía pasando, que era nada, este es un paso gigantesco. René Valoyes, buenos días. Buenos días, Jairo, un saludo especial a mí para ustedes y los compañeros de mesa y para los oyentes de estos festivos noticieros. A ver, René, ¿por qué fue la denuncia al señor Vieira? Bueno, la denuncia en contra de don Vieira se sustituye a todos los desacueros en el manejo irresponsable de que hizo de los recursos del hospital San Francisco de Asís. Existen varias solicitudes de investigación penal en contra de este señor y en contra de los funcionarios y contratistas que por acción o omisión participaron activamente en este robo para los recursos. Tenemos denuncias en la fiscalía tales como el contrato de la facturación que se hizo con una firma eficaz que se creó a pocos días de haber sido interventor, trajo una señora Angélica Homes desde Barranquilla, igual trajo a Jorge Iván Gata como su pecaferro mayor y por ello denunciamos lo de la facturación, denunciamos el contrato de un carro, una camioneta que era de propiedad de la esposa de Jorge Iván. También denunciamos cómo se robaba mensualmente el 2% de los recursos que enviaba el gobierno nacional del Concila por el pago que hacía en la GTS, hay denuncias también sobre el contrato que es a la construcción de la planta de oxígeno, y también hay otros contratos sobre adquisiciones de medicamentos, insumos, que hacía el señor Vieira. A ver, Daniel, ¿usted conoce a quién en Más abarca la investigación de la fiscalía? Bueno, lo poquito que he logrado conocer es que tanto el señor Vieira, el señor Jorge Iván, a la responsable de una señora Rosel Vida, la representante general de la firma IMOVA, esas son las personas más o menos que hasta la fecha conozco, se tiene información no confirmada de que hay involucrados también trabajadores activos del hospital y algunos contratistas de la sede de aquí en el municipio de Quibón, pero no he podido conocer los nombres de las personas. Pero sí se puede responder muchos funcionarios que de alguna manera les certificaron, inclusive a Vieira después de haberse ido que el hospital le debía la firma de facturación más de 881 millones de pesos por facturar. Sí, algo de que permanentemente las EPS los hagan específicamente, tenemos que apuntar, se hizo la gerente de Confachocó, en el cual como se sobrefacturaba y se duplicaba los servicios que se le prestaban a Confachocó. A ver, hombre, ¿por qué cree usted que ahora sí se dé una medida de este tipo ante solicitud de la Fiscalía a un juez de la República y no hayan fructificado tantas denuncias públicas y en despachos judiciales que usted ha hecho en el pasado? Hombre, yo pienso que está jugando un papel muy fundamental en beneficio del Socorro, el doctor Jorge Iván Palacio Palacios, el presidente de la Sala Especial para Seguimiento de la Sentencia 760 del 2008. Precisamente a través del auto 413 del 16 de septiembre del año pasado, la Corte emanó unas órdenes puntuales, tanto para el Ministerio de Salud, para el Superintendente Nacional de Salud, para todos los organismos de orden nacional, es decir, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, y pienso que eso ha dinamizado, activo permanentemente, a que como se le tenía que rendir un informe a la Corte Constitucional, ellos resaltaron más o menos cómo había sido el delbreño, producto del sin número de denuncias que el suscrito ha hecho, y eso ha permitido que hoy en día la Fiscalía y los jueces, de manera importante, estén actuando en aras de parar, ¿por qué no?, o por lo menos resolver todo el proceso de greño, de corrupción, que hubo en el hospital Francisco así. A ver, René, en este caso puntual que abarca el señor Vieira y otros funcionarios del hospital en su momento, ¿usted ha logrado cuantificar a cuánto podría ascender? ¿En dinero, el de Falco, lo que los señores pudieron haber embolatado, llevarse, qué sé yo? Hombre, yo no calculo una cifra superior a 10.000 millones de pesos. ¿A cuánto? A 10.000 millones de pesos. ¿10.000? A 10.000 millones de pesos, porque imagínate, el señor se robaba mensualmente durante más de años largos, el 2% de los recursos del FOSIGA. Igualmente, en el famoso periodo en el cual fue favorecido por la tutela de un juez, en la ciudad de Iznina, en ese periodo el señor se nos llevó más de 3.000 millones de pesos, hasta el punto de que tenemos ya los documentos donde se fue a Barranquilla, hizo un contrato con una firma 6D de medicamentos superior a 2.000 millones de pesos, medicamentos que están en entrevistos, que no llegaron al hospital, y algunos que llegaron se están venciendo en el almacén del hospital. De eso, más o menos, todavía hay que decirlo públicamente, no se han hecho llegar los documentos a la fiscalía, dado que estamos a la espera de que nos hagan llegar lo que son los ingresos y las salidas de los supuestos medicamentos de esta última contratación supremamente onerosa que hizo el doctor Vieira. A ver, hombre, con 10.000 millones de pesos usted que conoce viene al hospital, ¿qué se hubiera hecho hacia el interior del San Francisco de Asís? No, pues habíamos resuelto muchos problemas, no solamente de infraestructura, sino por lo menos, lo más importante, para echar los medicamentos insumos, para que se haga una atención integral a los pacientes, ya de que el hospital últimamente ha venido padeciendo la falta de medicamentos de manera permanente. Esta situación la corroboró el doctor Luis Enrique Bahía en el mes de diciembre, y precisamente también se le pronunciaron el defensor nacional y este presidente llegaron a la Corte Constitucional, y eso es lo que ha permitido el pronunciamiento de las últimas dos semanas de la Corte, donde se ha dicho que hay un incumplimiento total, ya ha combinado el presidente dándole 60 días para que se resuelva una vez por todas, la situación del hospital San Francisco así, y también hay que relevar y resaltar que a pesar de que nosotros lo hicimos, que hace más de un año, la improvisación hicimos en abril, exigimos la construcción del hospital de Perra y de él, es muy importante el eco que hemos encontrado en los obispos, y otros funcionarios que están interesados en que la situación del salud mejore, no solamente en el San Francisco, sino en el resto del departamento del Chocó. A ver, René Valoye, finalmente, ¿cómo está la situación del hospital hoy? ¿Ha mejorado este interventor? ¿Va por buen camino? ¿O el estado de cosas es igual? Bueno, al interventor hay que resaltarle que por lo menos le ha tratado de dar la importancia al tratador de planta, pero el problema no va del hospital, que es la parte financiera. Hay una descontextualización total, una desinformación, porque la parte contable del hospital deja mucho que adesear, no es confiable y lleva la superintendencia nueve años poniéndole como tarea. Al hospital San Francisco, así, la depuración de la parte contable, situación que a la fecha no se ha logrado. De la parte negativa, y yo lo hice conocer al doctor Rojibán, el 7 de diciembre le mandé un documento, es porque el actual interventor parece ser otro politiquero más, porque nos ha vuelto al hospital una bolsa de empleo, donde el hospital tenía un compromiso de establecer dentro de los componentes laborales, administrativos, técnicos, y técnicos científicos y económicos, determinar cuál es una planta activa para el hospital. Y nosotros encontramos que este señor se ha hecho a contratar funcionarios que primeramente no están creados en la planta de personal. El hospital no puede existir un cargo de coordinador si no está creado, porque la constitución nacional es muy clara en su artículo 25, o de que 125, mejor, de que no pueda haber empleo público sin funciones. O sea, que hay unas contrataciones onerosas en el hospital donde no se justifican y que por lo menos le generen unos costos fijos al hospital. Igualmente, vemos que no se tiene un plan, no hay una planeación para nosotros hacer una adquisición de insumos que se manejan por tipo de un estodo, donde se sepa más o menos cuál es la demanda requerida de acuerdo al perfil epidemiológico de la población que está acudiendo al hospital. Y en eso vemos mucha deficiencia. Es decir, nosotros tuvimos una reunión con todo el equipo que lidera el doctor Bode, el doctor Luis Enrique Abadía, y el doctor Omar Lanchero, procurador, defensor y fiscal. Tuvimos una reunión ayer con los veedores y se determinó de que había que hacer una unificación de todos los criterios en aras de nosotros volver o recuperar o sacar el hospital adelante. Y en esa orden que ya prometimos trabajar ya que tenemos que ser asequibles porque los hospitales los chocuanos y nos podemos permitir de que cada quien ande por un lado y se resuelva el problema del hospital porque, repito, lo iban a entregar al sector en el mes de diciembre. Pero tenemos una amenaza que no se resuelve desde aquí al 5 de julio. La situación del hospital, no sabemos qué decisión vaya a tomar el gobierno nacional y el temor que tenemos es de que lleguen a liquidarlo para ahora volvérselo al sector privado. Muy bien, Rebe, muchas gracias. Muy amables, muy atentos a ver cómo evoluciona este tema, a quiénes más abarca. La decisión judicial tomada hace pocos días en torno a la crisis del hospital con los interventores que han pasado por el mismo. Muy amables. Bueno, sube la orden, muchas gracias. Genévalo Gisperes, presidente de Antoc. ¿Le pegó una lombra? ¿Ah? ¿10.000 millones? En el que los cálculos estaban por los 10.000 millones de pesos, mucha plata. Dios mío, eso es un dineral. Hubiese podido servir para mucho el interior del hospital. O sea que si hagamos, Jairo, historia un poquitico, cuánta plata se perdió. O sea que el hombre se comió la alameda y más. La alameda. La alameda vale como 7.000, ¿no? Sí. ¿Le metieron? Ya comió cualquier cantidad. Sí. Casi de comedos a la alameda el hombre. Bendito. ¿No puede ser? ¿Sabes cuánto se ha perdido en el hospital? Uf. Y para atrás. Ayer usted haga la cuenta para que vea. 10.000. 10.000 dice Renovado, y se lleva el hombre. 7.50. Hay una situación...